XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Inició la dispersión de recursos de las quincenas de diciembre a los trabajadores estatales incluidos el sector educativo y salud. El aguinaldo se pagará antes del 20 de diciembre, prometió la Secretaría de Gobierno. Agremiados de la sección 48 del Sindicato de Trabajadores de Salud amagaron con declararse en paro laboral si antes de la una de la tarde de hoy el gobierno estatal no realiza los pagos correspondientes. Andrés Manuel López Obrador prometió que a partir de hoy Tabasco y otros siete estados serán parte de un programa para rescatar el sector salud a nivel local. Se está trabajando, se limitó a responder el secretario de Gobierno, Rosendo Gómez, al ser cuestionado sobre la crisis hospitalaria. El coordinador de la bancada del PRI, Gerald Herrera, solicitó que si la federación destina recursos para rescatar al sector salud, el secretario de Finanzas, Amet Ramos, no maneje ni un centavo. La situación en el sector salud no ha mostrado alguna mejora desde que se emitieron recomendaciones, lamentó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Con el voto mayoritario, el Pleno del Congreso del Estado ratificó la reprobación de las cuentas públicas 2017 de Cárdenas, Centla, Macuspana, Nacajuca, Paraíso y Teapa. Y pese a las críticas del PRI del Partido Verde, las bancadas de Morena y PRD palomearon la cuenta pública 2017 el gobernador Arturo Lúñez. En tanto, vía Fast Track, el Pleno del Congreso avaló por mayoría de votos las cuentas públicas 2017 del Poder Legislativo, Judicial y órganos autónomos. El diputado del Partido Verde, Carlos Mario Ramos, recriminó que no se haya investigado el sobrino de la presidenta del DIF, Marta Lila López Aguilera, por la asignación de contratos de seguridad privada por más de 3 mil millones de pesos. Se acabaron los gastos superfluos y las compensaciones inmerecidas, manifestó el gobernador electo Adán Augusto López, al avalar el paquete económico 2019 aprobado por el Congreso del Estado. Jorge Javier Priego presentó su renuncia como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia. Será efectiva a partir de enero del 2019. Hasta el momento no ha recibido invitación oficial para ser el próximo secretario de Educación a como se dice, pero sí le gustaría desempeñar el cargo, admitió Guillermo Narváez. Ángel Solís Carvallo fue el acabose de la Secretaría de Educación, evaluó la Asociación Estatal de Padres de Familia unos días de que termine la administración estatal. Continúa la disputa en el CITED, Sergio de la Rosa insistió en que el juez tercero de distrito ordenó su restitución como secretario general del sindicato. Por los asaltos a mujeres conductoras de Taxi Plus Rosa, se permitió incluir a hombres choferes dentro de esta modalidad, justificó la SCT Tabasco. Más de 65 vehículos se tienen confirmados para el desfile de Reyes Magos a realizarse el 6 de enero, anunció el mago Chontal. Sostuvo que se estima una asistencia de más de 20 mil personas. A medianoche y solo ante los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, la panista Marta Erika Alonso, rindió protesta como gobernadora de Puebla para el periodo 2018-2024. Una hora después de asumir el cargo, Marta Erika Alonso tomó protesta a los integrantes de su gabinete, entre los que destacan ex colaboradores de su esposo Rafael Moreno Valle. El ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, se asignó una escolta por 15 años. El ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, pidió al presidente López Obrador respetar la división de poderes y a tratar nada por la fuerza, todo por la razón. El presidente López Obrador descartó renunciar a su sueldo de 108 mil pesos mensuales, como sí lo hizo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El próximo jueves podría definirse el nombre del nuevo ministro de la Suprema Corte. El Pleno del Senado aprobó el procedimiento que seguirán para sustituir a José Ramón Cosío Díaz. La militarización de México, por graves que sean las circunstancias, no garantiza la justicia, advirtió la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El Senado acordó otorgar la medalla de honor Belisario Domínguez al periodista Carlos Payánex, director del diario La Jornada. México descendió del sexto al séptimo lugar en atracción de turismo a nivel mundial en los primeros días del gobierno de López Obrador, lamentó el titular de Sectur, Miguel Torruco. La auditoría fiscal del SAT, la auditora fiscal del SAT, la tabasqueña Rosalinda López Hernández, advirtió que buscará castigar duramente a los evasores de impuestos. La ASEA confirmó que el desmonte de 230 hectáreas de manglar para la nueva refinería de Dos Bocas arrancó sin autorización de impacto ambiental ni cambio de uso de suelo. Por ello ordenó medidas correctivas y de urgente aplicación, entre ellas detener el desmonte o cualquier otra actividad que modifique las condiciones del terreno. Y hoy en cabina platicaré con el fiscal del estado, Fernando Valenzuela Perna. Son las siete de la mañana, cinco minutos, vamos a los deportes. América y Cruz Azul se enfrascaron en una guerra sin cuartel y la balanza se mantiene nivelada por el juego de vuelta de la final de la apertura 2018. El estándar de Liege empató sin goles con el Aquia Sport y quedó fuera de la Europa League. Se dieron a conocer los duelos de octavos de final de la Copa del Rey, donde los mexicanos Andrés Guardado y Héctor Moreno chocarán con sus clubes. A sus 42 años, Sebastián y Loco Abreu sumó su club 28 en su carrera deportiva. En la Liga Mexicana del Pacífico, Yaquis cayó ante Naranjeros cuatro carreras por tres, Charros de Jalisco nueve a una a Los Cañeros. Venados ganó por la mínima a Los Mayos y Tomateros de Culiacán tres carreras a una a Las Águilas de Mexicali. El campeón mexicano Saúl El Canelo Álvarez y el británico Rocky Fielding se mostraron respeto mutuo en la última conferencia de prensa, previo a su combate de mañana en el Madison Square Garden. Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.